Nosotros estamos trabajando en conjunto acá al hospital junto con el INTA. Nosotros recolectamos acá las muestras en el hospital, tanto de nuestros hisopados, los que se hacen en el área de febriles, con los que se hacen a domicilio. Y recibimos también muestras de algunas localidades cercanas, como Leones, Roca, Los Urgentes, Cruz Alta, Montebuey, algunas localidades cercanas. Entonces recolectamos las muestras, nosotros las llevamos hasta INTA, ahí hacemos el análisis de las muestras, primero en un comienzo con los chicos del INTA, digo los chicos pero son profesionales, hacemos el análisis de las muestras para empezar a prepararlas. Se preparan las muestras y al día siguiente, por la mañana, se empiezan a alargar la técnica de la PCR, que primero se hace una extracción y luego se hace la PCR. Se están procesando 90 muestras diarias, cuando terminan ellos, por la tarde, tarde, vamos a hacer la validación de los resultados, vamos a hacer la validación de los resultados y traemos los resultados. Al día siguiente se pasan los resultados por escrito, pero ese mismo día ya los positivos sí los informamos a cada referente de su localidad. O sea, en menos de 24 horas están los resultados. No, un poquito más de 24 horas, o sea, porque se recolectan durante todo el día y se procesa al día siguiente. Los resultados los tenemos a la noche de ese día, a la tardecita noche de ese día, y se informan oralmente. El resultado por escrito lo tienen al día siguiente las localidades. Bien, doctora, me decía que reciben muestras de localidades cercanas, todas las muestras llegan acá al hospital y ustedes las trasladan allá al laboratorio. Es así, nosotros recibimos todo acá en el hospital. Bien, ¿y qué capacidad? Me dijo 90, pero ¿qué capacidad, si esto llegara a intensificarse, qué capacidad tiene el laboratorio de INTA para hacer muestras? Y eso está en análisis. Hasta acá tenemos 90 muestras diarias, lo que nos hemos planteado como meta, y después de eso está en análisis constante. ¡Gracias!